Se trata de las primeras jornadas de salud y entrenamiento con bases biomédicas en la preparación del running, control fisiológico, lesiones frecuentes, biomecánica, gestión y rehabilitación dirigido a profesionales como estudiantes de kinesiología, de educación física y deportistas de alto rendimiento, entre otros. El jefe de la carrera de kinesiología de la Universidad Santo Tomás de Osorno, organizador del evento, y coordinador de la jornada, Óscar Aránguez Jiménez, se refirió a esta acción. Practicamos mucho deporte, pero no sabemos las consecuencias o patologías que pueden asociarse o desencadenarse producto de un deporte mal realizado. Lo vemos todos los días que hay gente que es deportista de fin de semana, no tiene las condiciones físicas para poder ejercer o realizar una actividad física de forma fisiológicamente sana. Por eso es importante traspasar esta información primero a las personas que son los profesionales idóneos para poder entregar los conocimientos, como son preparadores físicos, profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas, que debiesen asesorar a estas personas antes de comenzar una actividad deportiva. Aránguez resalta los objetivos de esta jornada de salud y entrenamiento y entrega algunas recomendaciones. Este año comenzamos con una actividad deportiva que, si bien acá no solo está poco masificada en otras zonas del país, sí se practica bastante, que es el running. Si lo extrapolamos a un deporte cercano, es el trote que hacemos el común de las personas en los fines de semana o una vez a la semana. Entonces, son patologías que sí van a aparecer, tanto a un deportista de running, como a una persona que hace trote ocasional. Entre los expositores estuvieron Raúl Humaña, director de la Federación Chilena de Humboldt, Juan Camaño, kinesiólogo, magíster en salud y deportes, Cristian Gallardo, máster en actividad física y dirección de organizaciones deportivas, Juan Pablo Esteves, médico traumatólogo, Emilio Mancilla, magíster en medicina deportiva y el doctor en terapia manual, y Paola Palomera Astroza, nutricionista deportiva, magíster en medicina y ciencias del deporte. Se hizo hincapié sobre temas como la dieta precompetitiva, los objetivos de la dieta antes del entrenamiento y de la competencia. También, posteriormente, se habló sobre el manejo y la recuperación nutricional después de la competencia. Alimentos prohibidos, alimentos permitidos, es decir, cómo la nutrición se pone al servicio para mejorar el rendimiento de los deportistas de fondo, en este caso. Paola Palomera, para quienes recién se interesan por platicar deportes con intensidad, es importante, dice ella, asesorarse de profesionales en la materia. Ojo, una recomendación. Siempre deberíamos asesorarnos por un especialista en términos de temas tan importantes como la nutrición, como el ejercicio físico, como la rehabilitación de lesiones. Pero, por ejemplo, deportistas como ahora, ¿quién tendría que recorrer? En Osorno hay, yo diría, contactarse con las universidades que es donde se están tocando estos temas en forma importante y con mucho profesionalismo, por supuesto. No somos un país de orden alimentario ni tampoco deportivo. No, definitivamente, bueno, tenemos la tasa de obesidad más alta de Latinoamérica, en todos los niveles, en todos los grupos etarios, mujeres mayores de 30 años, en preescolares y escolares. Entonces, eso, por supuesto, queda alarmante. Temas como la rehabilitación kinésica y tiempos de vuelta a la práctica en deportistas, colecciones de extremidades inferiores por sobreuso, en corredores de larga distancia, control y seguimiento nutricional, en corredores de fondo y entrenamiento y sobreentrenamiento, entre otros, también fueron abordados en las primeras jornadas de salud y de entrenamiento deportivo en la Universidad Santo Tomás de Osorno.